Buenas noches Ricardo Mercado. Si esta pandemia llamada COVID está causando un estrago muy fuerte en la sociedad, dicho estrés nos está llevando a no evolucionar, en lugar de reconstruirnos y adquirir esa paz interior, la nueva tecnología, las nuevas generaciones, tengamos amigos imaginarios, no reales, no tangibles, cuando el valor primordial no negociable es la familia. ¿Hace cuánto que no has buscado en tu interior para adquirir esa paz? Hay herramientas pedagógicas, psicológicas, que te pueden ayudar, pero la más importante eres tú. Aprende a convivir con tus demonios y tus ángeles, ellos te van a dar la fortaleza de que no hay vacíos en ti, hay alegría. Solamente ha sido el tipo de vida que has llevado para aprender a desarrollar un concepto. Y ese estilo de vida que vas a llevar, tú eres responsable, tú eres el factor más importante. Ese interior te va a dar esa paz, esa armonía, vas a disfrutar y vas a gozar. Hoy tienes vida, mañana nos haremos. Hoy despertamos, mañana nos haremos. Cada persona es un mundo, un escenario, y tiene la herramienta necesaria para adquirir esta tranquilidad. El tiempo que nos lleve estar en esta situación, evoluciona para aprender a vivir de ello. Renóvate, reconstrúyete, y deja que todo fluya. Un gusto saludarte nuevamente, Ricardo Mercado. Que tengan una gran noche.